hola en este vídeo vamos a aprender a colorizar tus imágenes usando mapa de degradado en photoshop hay una diferencia entre lo que es colorización y lo que es corrección de color en corrección de color nosotros trabajamos sobre los colores que ya están en la imagen y generamos algunos ajustes para acercarla más a lo que nos guste o para corregir algunas cosas que no nos gustan en cambio en la colorización lo que hacemos es reemplazar los colores de la imagen por otros un poco más creativos en este caso es cuando son ideales los mapas de degradado te van a ayudar a dar ese toque personal esa ese estilo que puede ser reconocible si lo haces en todas tus fotos de manera repetida y también te pueden ayudar a generar algún ambiente en la imagen para conseguir una emoción que quieres transmitir los mapas de degradado tienen la ventaja de que trabajan sobre la luminosidad hacen un mapeo de los colores según su luminosidad y reemplazan los colores en función de eso o sea no es una mancha de pintura que tiramos encima sino que se adapta a la distinta luminosidad de los colores que ya hay en la imagen así que te voy a mostrar cómo funcionan cómo los puedes integrar cómo los puedes combinar cómo los puedes modificar cómo los puedes guardar cargar descargar todo así que vamos a empezar primero vamos a generar una nueva capa de ajuste de mapa de degradado por defecto te aparece este que es de negro a blanco si no te aparece así y te apareció así lo que tienes que hacer es darle a invertir o antes de empezar asegurarte que tienes en los colores el color frontal negro y el color de relleno en blanco una vez que está así vas a mapa de degradado y lo tienes perfecto es un hermoso blanco y negro es una hermosa manera también de generar contraste en tus imágenes y hacemos doble clic en esta barrita se nos despliega toda esta ventana que es el editor de degradado primero tenemos unos preestablecidos que si vamos haciendo clic podemos ver cómo van quedando en la imagen y después tenemos unos básicos que también esta es otra manera de volver al básico de negro a blanco de blanco a negro el que quieras color frontal a color de fondo y después tenés por grupos de color hay azules hay púrpuras cada uno que vas desplegando rosas puedes ir viendo grises y puedes ir acá yo te sugiero que vayas investigando que vayas explorando que vayas chequeando cuál queda mejor en tus imagen en tus imágenes según lo que quieras contar y lo que yo voy a hacer es irme para aquí abajo y vemos que tenemos los tiradores estos que nos permiten mover acá a la izquierda están las sombras y acá están las luces es decir el color que estoy poniendo acá va a colorizar las sombras y el color que tengo acá va a colorizar las luces entonces vamos a volver al que estaba básico por defecto y le voy a invertir y ahora vamos a poner aquí en el medio un clic quiero que quede de negro a blanco de movida así que lo voy a hacer bien voy a poner eso así esto acá mapa desgrado doble clic y ahora sí voy a poner acá en el medio voy a hacer clic cuando me aparece la manito y si no me quedó bien le pongo ahí 50 a donde dice ubicación voy a ir no te asustes queda raro color doble clic y vamos a poner un color así un poco azulado como sé qué color elijo voy a mirar la imagen y voy a ver cuál se ve mejor porque en este selector de color cuando yo voy para arriba se aumenta la luminosidad del color fíjate que esto es luminosidad saturación y color fíjate que este número se va para arriba y se va para abajo en cambio si voy para la izquierda lo que estoy haciendo es bajar la saturación y si voy para la derecha la estoy subiendo fíjate cómo cambia en la imagen entonces cómo le elijo y fíjate uno que quede bien a simple vista y de manera bastante intuitiva podemos ver que este quedó bien entonces le doy a ok ahora voy a hacer otra vez ok y acá lo que estoy haciendo es pintar toda la imagen con azul si yo lo que quiero es integrar un poco este tono azulado con los colores que ya tenía lo que hago es bajar la opacidad y cambiar el modo de fusión puede ser luz suave puede ser color que son los que mejor funcionan yo lo voy a dejar en luz suave genial vamos a suponer que éste nos gustó y lo queremos guardar voy a dar doble clic doble clic y accedo a todos los que ya tenía de hecho ahora que tengo hecho la integración el 50% podría probar otros con esa integración ya determinada vamos a venir acá le vamos a poner un nombre que le vamos a poner azul y le voy a dar a nuevo entonces se me creó uno nuevo si yo lo que quiero hacer es un grupo nuevo voy a hacer clic botón derecho nuevo grupo de degradados le pongo el nombre ok y voy a arrastrar este y lo voy a tirar ahí adentro entonces ahora ya tengo mi primer degradado en azul le voy a dar a ok voy a hacer uno nuevo para hacer todo el procedimiento de nuevo voy a mapa de degradados doble clic y ahora voy a venir acá abajo otra vez con la manito en el 50 y voy a elegir un color más para generar una especie de sepia vamos a poner como bastante por el medio ok y le voy a poner otro nombre sepia y nuevo es lo que me va a generar este nuevo mapa de degradados lo arrastro y lo pongo ahí adentro y ahora ya tengo dos ok capas voy a bajar un poquito la oposidad y le voy a cambiar el modo de fusión a luz suave creo que este queda mejor en normal se lo voy a dejar en normal fíjate la diferencia entre uno que me va muy al invierno y otro que me da muchísimo más cálido ya parece como hasta otra época del año buenísimo ahora vamos a probar hacer uno con dos colores voy a lo mismo mapa de degradado doble clic y voy a venir esta vez a donde está las sombras color y le vamos a dar fíjate que ahora como bien sombras no puedo estar acá sino que tengo que irme más a donde está más oscuro busco el mismo hue el mismo color pero bien bien oscuro para que las sombras no se levanten sino que queden oscuras pero con ese colorcito le doy ok y de este lado en las altas luces voy a dar doble clic y voy a elegir un color que esté por esta zona porque si lo pongo acá se ve mal entonces ya creo que quedó bastante claro de qué manera elegimos los colores genial entonces si me gustó le puedo poner rojo a amarillo para reconocerlo hago clic en este grupito nuevo y me lo agrego ahí genial voy a capas y voy a hacer la pequeña integración le voy a dar a luz suave y ahí ya tenemos un cambio recordemos que la colorización es uno de los casi de los últimos pasos que vamos a hacer con una imagen primero hacemos el el reencuadre la limpieza la separación de frecuencia las luces y las sombras todo eso y después vamos a aplicar una colorización puede ser mapa de gradado puede ser la que vos quieras sólo te recuerdo que no es que saco la imagen de ro le pongo el mapa de gradado y listo chau es uno de los últimos pasos que vamos a hacer bien qué pasa si yo esto se lo quiero aplicar a otra imagen y tengo las dos imágenes abiertas puedo venir acá hacer clic arrastrar y tirarlo directamente encima de la otra imagen y ahí ya tendríamos me parece que en esta se aguanta un poquito más ya tenemos aplicado el ajuste vamos a crear otro que tengo un poquito más de color para esta imagen fíjate otra vez me volvió a hacer lo mismo le vamos a invertir y ahora sí de negro a blanco mejor vamos a hacerlo bien al derecho vamos a poner el color frontal el negro mapa de degradado doble clic y ahora vamos a hacer doble clic acá y vamos a ir de un azul bien oscuro ok y vamos a ir a un naranja un poquito más naranja como machillón ahí así ok ok y ahora vamos a ir a bajarle la opacidad y a ver qué pasa con la luz suave buenísimo mira cómo resalta lo que está en esa gama tonal perfecto si éste también nos gusta lo podemos guardar y de qué manera yo puedo descargar estos mapas de degradados yo te voy a dejar todos los que usamos ahora y algunos más que son útiles para otras imágenes para que los descargues y los uses vos como quieras entonces vamos a hacer doble clic doble clic y vamos a venir al grupo que queremos descargar podemos hacer botón derecho exportar degradados seleccionados que de hecho si quieres puedes hacer así shift clic los elegís todos exportar degradados seleccionados le vamos a poner degradados julio por ahora y los ponemos donde querramos ponerlos yo los voy a dejar en el escritorio le doy a guardar ok y listo entonces cómo hago si los quiero volver a cargar y los voy a probar acá porque siempre me preguntan si se puede usar en paisajes cómo quedan paisajes vale genial vamos a hacer lo mismo vamos a ir a mapa de degradado doble clic y acá vamos a ir a importar degradados entonces se abre y vas a ver que los degradados son punto grd el que acabo de hacer es este le voy a dar clic le voy a dar a abrir y acá los tenemos son los que acabamos de hacer recién hago clic y mira cómo se aplicó recordá que lo que se aplica es el mapa de degradado es el ajuste y no esta integración que hacemos luego está tenemos que venir y hacerla manual en cada imagen va a ser diferente fíjate que en paisajes también se puede hacer vamos a elegir otro de los guardados para que lo veas y vamos a ponerle a ver el azul o vamos a poner alguno de estos clásicos que tengo aquí estos son los que yo te voy a dejar para que los uses como más te guste mira este que loco como así y le da un ambiente completamente diferente también se pueden combinar y conseguir unos resultados bastante bastante impresionantes de una manera muy simple espero que te haya servido que te haya divertido descarga los mapas de degradado que te voy a dejar ahí son un regalito para ti para que los uses como quieras dejame tu comentario a ver qué te pareció y muchas gracias nos vemos muy pronto